¿Quieres tener un abdomen sexy, un abdomen fuerte y que a su vez sea un ejercicio muy seguro para todo tu sensual y hermoso cuerpo? Y aparte que tenga el bonus de protegerte contra hernias umbilicales, pues no te preocupes, para eso estamos nosotros los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de Elite llamado Travacademy Y hoy veremos lo bueno, lo malo, lo feo y lo sensual de la plancha básica, la plancha de cuadritos y la plancha para diástasis abdominal, en donde más? Pues en Travacademy ¿Cuál es lo bueno de las planchas abdominales? Las planchas abdominales son un ejercicio que solamente necesitas el tiempo, la motivación y tu sensual cuerpecito nada más Aparte son de las abdominales o son de los ejercicios que más trabaja tu abdomen de una forma segura, así es que bien, bien, es como las mamás, ¿no? Las mamás son poderosas, pero a la vez te hacen sentir seguros, claro, un aplauso para el amor de mamá Otra cosa buena es que tiene muchísimas variantes las planchas para cualquier tipo de personas Y hablemos del beneficio de la plancha básica, la plancha que todos conocemos El beneficio de esta plancha y lo bueno es que lo pueden realizar cualquier tipo de persona Si tú tienes hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias discales en zona lumbar, torácica, cervicales, en cualquier lugar, cualquier tipo de hernias Esta plancha es especialmente para ti porque es la más segura de todas O sea, viene siendo como la tía buena onda, ¿no? Que siempre te apapacha o el tío buena onda que siempre te apapacha Y nada más, no te dice absolutamente nada, te deja hacer travesuras Otra cosa positiva y buena de la plancha básica es que va a estimular justamente al transverso abdominal Que es un músculo muy profundo y el más grande dentro de tu abdomen Es tu faja natural, es tu faja anatómica No necesitas de otro tipo de faja si esta musculatura, si el transverso abdominal, tu faja natural es sumamente potente Por lo tanto, te va a ayudar justamente a prevenir cualquier tipo de hernias umbilicales Sobre todo las personas que cargan mucho peso Hay que trabajar mucho ese transverso abdominal y vas a ser imparable Vas a ser un abdomen anti hernias umbilicales Potentísimo, potente Así como cuando te regañaba tu papá, así de potente va a ser Si trabajas la plancha básica Es que luego regañaba muy feo, ¿no? Te da miedo a veces Aguarda, ¿qué? Tengo miedo Pero si lo que tú estás buscando es tener algo más estético O sea que los cuadritos se vayan a marcar Claro, siempre acompañado de un déficit calórico y entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular Pues entonces la plancha cuadritos es la adecuada para ti Solamente hay una modificación en este tipo de plancha Justamente como Gillo lo está realizando en este momento Que es hacer una retroversión pélvica de tu cadera Vean cómo lleva Gillo su cadera Y con este simple movimiento se está activando el recto abdominal Que es el músculo más superficial de tu abdomen Y es el que sí va a ser visible Y el que le va a dar la forma pues marcada a ese abdomen De una forma pues muy estética Y que también es importante tener un recto abdominal potente Para algún tipo de deportes Y por último pero no menos importante Tenemos la plancha diástasis abdominal Que es una fusión justamente de las dos anteriores planchas Justamente lo estamos viendo nuevamente con Gillo Que es una plancha básica Y de repente hacemos una retroversión pélvica Y regresamos a la zona neutral Retroversión pélvica Y regresamos a la zona natural de la plancha básica Con esto estamos forzando Y el objetivo principal es cerrar justamente El recto abdominal Para las personas que tienen este tipo de diástasis abdominal Así es que hay de todos tipos Si tú quieres una forma preventiva y de rehabilitación Pues tenemos esta plancha Que es la plancha de diástasis abdominal Si tú quieres de una forma estética Está la plancha cuadritos Y si tú quieres una forma preventiva Pues tenemos la plancha básica Así es que para todo tipo de personas Hay, así como las familias Hay familias buena onda Hay familias tóxicas Hay familias interesadas Hay familias muéganos Hay familias de todo tipo Seguro que las de ustedes son las familias sensuales E inteligentes Lo puedo apostar Lo puedo apostar, eh Pero llegamos a lo malo de las planchas ¿Cuál es lo malo? Lo malo como siempre les comunico Es tener una mala técnica Y sí, aunque este ejercicio se vea completamente sencillo Técnicamente hablando La gran mayoría de las personas No lo hace correctamente Lo único que están haciendo es desperdiciar su tiempo Y su esfuerzo Y el error más característico en cualquier tipo de planchas Es justamente esto Hacer una hiperlordosis lumbar Sobre todo hay que tener especial cuidado En las personas que tienen un grado de obesidad O un grado de sobrepeso Porque la pancita les puede ganar Y entonces van a hacer una curvatura en la zona lumbar Si haces este tipo de errores Vas a desactivar cualquier activación a tus músculos abdominales Y lo único que se va a contraer Va a ser el cuadrado lumbar Y eso no lo queremos Sobre todo para las personas Que ya tienen de por sí hiperlordosis natural O personas que tengan problemas de lumbalgias O hernias discales Sobre todo en la zona lumbar Si hacen este tipo de error Pues van a aumentar sus signos y sus síntomas Y literalmente va a ser muy, pero muy doloroso Así de doloroso Como cuando tu mamá que era muy buena onda Pues te daba un chanclazo Pues porque estabas de travieso O por no sacar buenas calificaciones Así de doloroso va a ser Y de verdad no es mentira Incluso vean modelos fitness Que están posando justamente Para una plancha abdominal Y miren sus posturas Vean la zona lumbar O sea, está bien que tú estés nalgón O estés nalgona Y que quieras demostrarlo a todo el mundo Tus ardientes glúteos Pero también no te pases Las planchas no son para exhibir los glúteos Así es que mucho cuidadito ahí Por favor, este detallito Arréglalo y vas a ver Cómo vas a evolucionar A una persona mucho más sensual En ir trabajando inteligentemente Cuídate, Wazowski Cuídate Otra cosa mala Y otro error muy común Es justamente En las planchas cuadrito Pasa justamente esto Lo que está haciendo Jiyo Que literalmente otra vez Estás exhibiendo tus glúteos Sí, sabemos que eres ardiente Sí, sabemos que eres muy sensual Pero no hagas esto Estás haciendo una forma Como de triángulo Y por lo tanto Nuevamente No están trabajando Adecuadamente La musculatura Ya sea de tu transverso abdominal O ya sea de tu recto abdominal Ninguno de estos músculos Está trabajando Lo único que está trabajando De forma isométrica Son los músculos Del psoas ilíaco O los flexores de cadera Y esos músculos Pues no los quieres trabajar Porque hay mejores ejercicios Para trabajarlos Mucho más potentes La plancha No es uno de ellos Y en este error Como tal No es que te vayas a lesionar Pero literalmente Estás perdiendo el tiempo Y no estás haciendo Y no estás trabajando El objetivo principal Que es la musculatura abdominal Ya sea el músculo Que tú elijas Con la variante Que tú elijas Es como cuando ibas Con los primos Según hacer la tarea Y pues acababas jugando Al final El objetivo principal Nunca se cumplía Seamos Seamos realistas Así que la forma De corregir Todos estos Asquerosos errores Pues es simplemente Ponerte un espejo Justamente Cuando vayas a hacer Tus planchas Y verte Al espejito Y decir En donde se encuentra Mi pelvis En donde se encuentra Mi cadera Y basándonos En el espejo Pues podrás Podrás Nivelarte Podrás estar Completamente derechito O realizar Una retroversión Pélvica Si es la que quieres Realizar Es la plancha De cuadritos Y el error Más característico De la plancha Para diástasis Abdominal Es hacerlo A una velocidad Brutal Justamente Como lo está Haciendo Gillo No, no, no No se trata De hacer eso Estás haciendo Una plancha Para diástasis Abdominal No estás simulando Que estás haciendo El delicioso Por lo tanto Ahí no se activan Con tanta potencia La musculatura De tus rectos Abdominales Ni de tu Transverso abdominal Oye, pero es una plancha Para diástasis Y tampoco No es un casting Para strippers Ah, no Ah, perdón Me equivoqué Perdón, perdón No, la otra compañía Es del otro lado Es del otro lado Ah, perdón La exvideos Sí, para allá Por lo tanto La única forma También de modificarlo Es justamente Hacerlo de una forma Tranquila De una forma Controlada No llevas prisa Siente Toda la musculatura Abdominal Como se contrae Y así Vas a sacar El mayor beneficio A la plancha De diástasis Abdominal Y empezamos Con lo feo Y cuál es lo feo De este ejercicio Es que muchas personas No podrán realizarlo Por ejemplo En la plancha De cuadritos O la plancha Para diástasis Abdominal Las personas Que tengan Hernias Discales En la zona Lumbar No lo podrán hacer De igual forma Las personas Que tengan Una anterolistesis Tampoco se puede realizar Así es que Mucho cuidadito En estas En estas planchas Si tú tienes Este tipo de problemas Entonces tienes que ir Justamente A las planchas básicas Y ahí no tendrás Ningún tipo de problema Pero Las personas Que tengan Neuromas de Morton Las personas Que tengan Facitis plantar O tengan Pisuras En los metatarsos O sea Pequeñas micro fracturas En los deditos De tus pies Pues tampoco Lo podrán realizar Ninguna Ninguna De las planchas ¿Por qué? Por la postura De los pies En donde ejerce Presión Justamente En la cabeza De los metatarsos Y entonces Todo este tipo De lesiones Pueden aumentar Sus signos Y sus síntomas Y literalmente Pues podría ser doloroso Para tus hermosas patitas Otros pacientes Que no podrán Realizar Ningún tipo De planchas Son las personas Que tengan Bursitis Olecraniana O sea En palabras En palabras Para que me entiendan En español Son las personas Que tienen Inflamada La bursa Del codo Y aquí está El ejemplo Entonces Al realizar La postura De la plancha Vas a ejercer Más presión A la bursa Por lo tanto Esta se va a inflamar Más Y si se inflama Más Pues vas a tener Un codote Y si tienes Un codote Pues no vas a poder Ni flexionar Ni estirar Tu bracito Así es que Hay también Atención a las personas Con bursitis Pero pues Nosotros somos Fisioterapeutas Y terapeutas Ocupacionales Y nosotros Modificamos los ejercicios Si tienes este tipo De bursitis Lo que tienes que hacer Es una plancha Push up O una plancha Lagartija O sea No vas a apoyar Tus codos Sino vas a apoyar Justamente Tus manitas El único problema Con esto Es que si tú Tienes Un túnel Carpeano O tienes Un lipoma En la zona De la muñeca Pues la presión De esta postura Pues va a hacer Que te duela La muñeca Pero en este caso Pues regresas A la postura Original de la plancha Y ya está Pero si un paciente Tiene bursitis Olecraniana Y túnel Carpeano Al mismo tiempo ¿Qué puede hacer? En este caso Como un profesional De la salud Que soy Con muchos años De experiencia Te diría Que te vayas A hacer una limpia Porque no puede ser Posible que tengas Esa suerte De verdad Tienes que ir Con un traumatólogo O un ortopedista Pues para tratar Estos síntomas O con los fisioterapeutas O terapeutas Ocupacionales No, lo mejor Es una limpia No, no Esto no puede ser Por Dios Que gran idea Como no se me había ocurrido Y llegamos A lo sabrosito De las planchas Para algunas personas Dirán Esto es muy fácil Esto es muy sencillo Yo puedo estar En la plancha Y literalmente Me puedo pasar Hasta dos horas Tres horas Hasta viendo Un capítulo De La Rosa De Guadalupe Y yo no siento El trabajo Entonces lo sabrosito Es hacer la plancha Súper más intensa Para trabajar Esa musculatura ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el truco? Que vayas alejando Ya sea tus codos O ya sea tus manos De tu propio cuerpo Como si fueras El hombre araña Y con eso Vas a sentir Como se trabaja De una forma Contundente Ya sea el transverso abdominal O el recto abdominal Literalmente Vas a sentirte Como madre primeriza Que va a tener Trillizos Y estás en labor De parto Así de intenso Se va a sentir Cada vez que alejes Tus manitas O tus coditos De tu cuerpo Entre más los alejes Más complicado Se vuelve el ejercicio Por lo tanto Un abdomen de hierro Y un abdomen sexy Lo vas a tener Segurísimo Yo si lo entiendo Yo lo entiendo Perfectamente Pero va a haber personas Que ya son muy avanzadas Y que al ser Las planchas Tipo Spiderman Pues va a ser Es un buen calentamiento Para mi abdomen Pero nada más Pues para esas Semidioses Y semidiosas Sensuales Les tengo Las planchas Dinámicas Ultra Poderosas Las más poderosas De todas las planchas Que estoy casi seguro Que John Wick Las hacía Cada vez que se levantaba Para tener Pues ese cuerpo Tan poderoso Al igual que el Thor Y al igual que todo El universo Marvel Así es que Te voy a presentar Las planchas Dinámicas Las mejores Que son justamente Estas